¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal, yo soy Marta y hoy os traigo un unboxing de todo lo que compré en el Black Friday. Lo mandé todo aquí a mi casa, así que pues no he podido ver nada hasta hoy. La poned cómoda, cogeros algo para beber o para comer, para lo que queráis y vamos aquí a Marujea a ver qué viene en estos paquetitos. A ver, voy a abrir este. Esto es como el día de reyes. ¡Ay, no me gusta la calidad! ¡Mira qué mona! ¡Ay, qué monísima! Encantado, pero no es algodón, es algo raro, es como... no sé. Pero es una tela que da calor, o sea, esto en verano te vas a comer. Vamos a por el siguiente. Esto es para un proyecto futuro. Pensaba que iba a ser un poco más pequeño y otros pensaba que iba a ser un poco más grande. Bueno, me he pedido, por un lado, un flare. Un bulba azul que viene un poco... una mitad... pochete. Y un silveo por aquí. Que esto va a ser, ya os digo, para un proyecto futuro. Tampoco me acordaba que había pedido esto. O sea, lo tengo para pedirlo. Pero bueno, pues ya está, ya lo tengo. Son... Tres pinceles que son recargables. O sea, le metes agua adentro y en función de lo que tú aprietes, pues así suelta más o menos agua. Vienen, creo que, diferentes puntos. Puede ser. No sé, porque vienen tres colores de pegatina. O sea, que alguna diferencia habrá entre uno y otro. Pero bueno, ya lo investigaré. Es para el tema de... de acuarelas. Que dicen que esto es comodísimo. Yo, ya sabéis que con el tema de... de dibujo y de manualidades, me he venido muy arriba. Vale. Esto es... para hacer un regadito, pero no descarto quedarme algunos. No sé. Ya veré cómo pintan. Es un set de bolis chulis. Muy monis, todos. No sé. Creo que no. Que de este pack no. Pero viene otro. Que sí que me voy a quedar alguno. Este es... Bonísimo, bonísimo, bonísimo. Siguiente. Este es de Amazon. Este paquete es de mi vecina. Cámate. Bueno, tengo un paquete de la vecina aquí. De beta sabe cuándo. Y mi madre ni se ha coscado. Una base de maderita. Pensaba que iban a venir más. Ha venido uno solo y encima viene un poquillo roto. Pero bueno. Es una base de maderita. Os voy a hacer un pequeño spoiler. No sé. ¿Eh? ¿Eh? Por ahí está sucido. Ya lo veréis. A ver. Siguiente. Los que pesan me hacen más ilusión. Vale. Esto también es uno para mí y otro para regalar. Son dos... Wikis... 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 Son... Son dos weekly... Planes. Dos... Planificadores semanales en formato libreta. Que es una libretita. Y viene aquí la tabla de lunes a domingo. Y aparte viene puntitos como para poner tareas que tengas que hacer en el día. Es muy pequeñita. Y es pues para dejarlo así un poquito abierto. Y lo tienes así en el escritorio. Cada vez que pase la semana. Pues pone la siguiente. Y por detrás tiene para escribir un poco más. Así que perfecto. Y me lo he pedido para... Pues ahora que voy a estar trabajando. Y voy a tener horarios rotatorios. Pues para apuntarme qué días tengo que ir. Y a qué hora tengo que ir. ¿Sabes? Más que una agenda. Que no necesitaba una agenda. Pero esto... Pues sí me puede hacer el apaño. Este es más gran bote. ¡Qué lustros! ¡Ah! Este es... El paquete que tuve que pedir... Cuando me dijo a Inoa... En el reto del calendario. Y yo de adviento... Que miraran el express y me compraran algo bonito. Pues yo para que me iba a comprar algo pequeño. Pudiendo comprarme... Pues esto. Me vine súper arriba. Que esto ya lo probaremos. Y es un set de 60 rotuladores. Punta pincel. Vienen tres tandas. Hay de diferentes. Había de 12. Había de... 18. De 20. Algo así. No sé. Pero que hay varios. Este... Todavía había, creo, dos. Más grandes que este. Llegaban, no sé si a 120 o 180 rotuladores. Yo me cogí el de 60. Lo aproveché en el Black Friday. Que estaba de... De descuento. Y... Pues... En teoría... Voy a comprobar. En teoría... Son doble punta. Punta... Punta finita. Por un lado. Y, efectivamente, punta pincel por el otro. Y nada. Lo que os digo. Lo probaremos. En directo. Y... Por lo que he estado mirando. Tienen pinta... Mirad. Aquí se... Pueden ver los coloritos. Es más tarde mono. Tienen pinta de ser imitación de los ojujos. Tienen pinta. Se parecen bastante. Y... Y me dan la nariz. A lo mejor no. A lo mejor me equivoco. Pero me dan la nariz. Que son imitación de los ojujos. Y los ojujos tienen muy buena pinta, croquitos. Siguiente. Vale. Este era de David. Eh... Un regalito. Futuro regalito. Para alguien. Tiene pinta ese... Camiseta. Este es otro regalito. Como creo que no ve mis vídeos. Lo voy a enseñar. Es una camiseta de... Jenga, Hunter y Glastik. Que tengo a una super mega fan. En la familia. Y... Esto es... Mugo. Artificial. Son... Eso. Setitos artificiales. Para el proyecto futuro. Este no lo puedo enseñar. Sorry. Vale. Este es un set de modelaje. Que he pedido. Está bastante baratito. Tiene diferentes... Puntas. Porque me quiero aventurar un poco. A ver cómo se me da la... Con la arcilla. Porque ya en su día probé un poquito. Y me gustó bastante. Pero... Pues eso. Ahora mismo, pues... He hecho muy pocas cosas de arcilla. Y no... ¡Uh! Esto sí me hubiera quedado de bonita. Y no... No tengo... Mano todavía así para la arcilla. Pero... Próximamente. He pedido un set de tres bolígrafos de Sakura. Vienen con florecitas de Sakura. Creo que sí. Eran bolígrafos. Son de estos de click. Y son muy monos los tres. Me gustan mucho. Estos son un regadito. Pero... Aparte... Yo me voy a quedar... Es que son muy monos. No puedo comprar papelería bonita y no quedarme con algo. Vale. Esta es una goma en formato boli que me he comprado. Que la recomendaba mucho para el tema de dibujar. Para cuando tienes que borrar trozos o líneas muy finas. Pues esto viene muy bien. Y ya os digo que aproveché el black friday y todo esto. No me ha costado nada caro para lo que podría haber sido. Esto... Es un guante... Para la tableta gráfica. Para la tableta que compré para dibujar. Porque... Pues... Al apoyar esta parte de la mano. La tableta como que se vuelve un poco loca. Y no sabe dónde está el boli. Así que... Me compré esto. Que son... Es un guante. Así. Para que tú estés dibujando. Y con la parte que tienes apoyada en la tableta. Pues que no... Interfiera, digamos, en el dibujo. Entonces es un guante con dos dedos. Estoy viendo aquí cosas muy random. Que yo no sé si la he pedido o no. Esto... O sea... Yo metí varias cosas en el carrito. Es también para modelaje. Pero... Yo creo que había cogido el amarillo. Y ya está. Lo mismo le he dado a comprar todo. Y no me he dado vuelta, ¿sabes? Porque la camiseta yo juraría que no la había comprado tampoco. La quería comprar, pero... No nos dejamos. ¿Esto qué es? Ah, esto es guata. Pero esto tampoco lo había comprado yo. Aquí he comprado el carro, pero... Es fuerte, me parece. Es que... Me lo creo. Viviendo de mí, me lo creo. Y por último, este de aquí. Que no sé... No sé... Ya estoy expectante a ver qué he pedido, porque... Pero así tan grande y que pese tan poco. Ah, pues esto es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que he pedido. Ese no era para mí. Bueno, ya está. Bueno, croquitos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Pues eso. Todo esto mayormente son regalitos. Pero... Pues yo rapiñaré un poquito de... Algunas cosillas. Y... Ya está. Que eso. Que espero que os haya gustado. Todo esto lo podéis encontrar en Aliexpress. Que muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!